Se está llevando a cabo una capacitación sobre microplanificación por parte de la Supervisión Educacional Región 5 y 14, nivel 2 y 13, Presidente Franco y Cedrales. Está dirigido a todos los directores de las instituciones educativas de la SON. La microplanificación se utilizará para recabar datos de todas las instituciones, desde la eficiencia hasta la deficiencia con la que cuentan. De esa manera se buscará llegar a los lugares con más necesidades y ver la posibilidad de mejorar las condiciones. Según lo afirma la Supervisora Educacional, licenciada María Cristina Veneas. Acompañar, monitorear las tareas de las instituciones educativas. Y en este momento se está llevando a cabo en la coordinación una jornada de capacitación sobre la microplanificación. Algunos técnicos de la supervisión están participando de esa jornada. Y la microplanificación consiste, es principalmente para poder recabar datos. La primera etapa es la diagnóstica, en la que se tiene que diagnosticar las necesidades que cuenta cada institución. Es una serie de formularios que se deben completar, que deben llenar los directores que acercan, verdad, a la supervisión. Luego, eso se reúne en la Comisión de Educación Distrital, que se tiene en todos los distritos. Y se analiza y se prioriza aquellas instituciones donde hay más necesidad. Y es exclusivamente ya para la infraestructura, para las construcciones. Por ejemplo, el tema del FONACIDE, la alimentación, quiénes son las instituciones que necesitan merienda y todo eso. Es una base de datos que nosotros contamos. El 100% de las instituciones oficiales deben formar parte de la microplanificación. Y solamente que se va priorizando aquellas instituciones con más necesidad.